Luna TV con el Pueblo, Luna TV con el Pueblo, Luna TV con el Pueblo. De vuelta, aquí estamos con todos ustedes, amables televidentes, de este toque de queda, Luna con el Pueblo. Hay que comenzar hablando de la visita del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Cona. Mañana aquí a la Ciudad Corazón. Estará visitando a la Ciudad Corazón. Y dando a Picasso. Sí, sí, pero ya esta vez, Picasso, para que al día siguiente se comience a construir. Manos a la obra. Exactamente. Cómo, pero eso está muy interesante, pues así mismo el presidente de la República mañana estará en Santiago, así que prepárense, porque qué bueno que viene el presidente, porque eso es bien importante para la ciudad, pero tendremos mañana, ya ustedes saben, mucho movimiento en la ciudad. El programa del presidente está un encuentro que tiene con periodistas destacados aquí en esta ciudad de Santiago. O sea, pues yo no soy destacada porque no me invitaron. ¿Usted no lo invitaron? ¿David lo invitaron? Sí, claro. ¿A mí no me invitaron? Ah, pues hay que chequear eso, porque eso está muy mal. Usted y yo debió estar ahí. El primer Picasso de la construcción del teleférico en Santiago se va a realizar mañana. Sí. Guau, excelente obra para Santiago. Sí, 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 varios sectores de esta ciudad de Santiago que se le torna difícil la forma de transitar por los tantos atacos que hay en horas picos, y no solo en horas picos, usted a cualquier hora es tapones por todos lados. Es increíble lo que está pasando, el crecimiento vehicular ha sido algo trascendental, algo que ha crecido vertiginosamente, y muchos vehículos, muchos vehículos, decía un amigo mío, después que los Sonata y los... Ahí, 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 ahí. Bueno, decir que... Pero es bueno, escúchame, es bueno porque mucha gente se ha tenido la oportunidad de montarse, que la veía muy remota con estos vehículos. O sea, que en esos carros la gente se puede montar, son muy económicos. Le ponen las facilidades. Ah, ok, ok, ya. Bueno, pues, mañana se estará dando el primer Picasso para la construcción de un teleférico para Santiago, que bueno que se amplían los medios de transporte para esta ciudad, y como una forma también de desahogar el tránsito. Sí, sí, sí. Ya que estamos en una situación hasta desesperante a veces, como están las principales avenidas de Santiago, y que definitivamente hay que desahogar el tránsito porque tú es caótico lo que se vive. Sí, caótico. Lo que yo me pregunto, y cómo se hará lo difícil, porque también va a dar el primer Picasso de la ampliación de la... Luperón. Luperón, esto, usted que sabe, y todo el santiaguero que ha tenido la oportunidad de transitar esa ruta hacia Gurabo, negocios aquí, negocios aquí. Es decir, la avenida entera, hasta llegar allá... Totalmente poblada. ...donde empieza a empalmarla. Muy poblada. ...con la circunvalación norte. Muy poblada. Entonces, ¿cómo se va a hacer, usted sabe, comenzando ahí, gasolinera... Bueno, los ingenieros, arquitectos, tendrán en sus manos. La responsabilidad de desarrollar este proyecto. Yo pensé que debieron hacer varios elevados. Ay, yo quisiera como varios elevados en esta ciudad, de verdad. Hacen falta. De verdad que hace falta. Sí. Pero bueno, estamos empezando, y si se dará el primer Picasso también para esa obra, significa que ya ellos tienen la logística para desarrollar esta construcción de esta carretera. Enhorabuena para Santiago, porque lo necesitamos y también estamos ansiosos de que el presidente de la República, pues claro, que tome a Santiago en cuenta y que ejecute algunas obras importantes. También se va a ampliar la autopista Duarte desde el aeropuerto hasta la entrada de la circunvalación norte. Sí, porque también los tapones ahí están a toda hora del día, entrando a Santiago, saliendo a Santiago. Ahí es otro plato fuerte también, porque hay muchos negocios, agencias en todos los lados, pegadas, hay tres mil y pico de agencias. Mañana se estará inaugurando formalmente ya la feria Exposivao, creo que hace ya dos años que no se realizaba con el tema de la pandemia. Esta importante, importante feria para Santiago, no tengo una nota, no me la han mandado nada, bueno, pues, pues, qué decir, bueno, la Cámara de Comercio no nos ha mandado nada. Nada, me entendemos boca de otro que será. Mañana a las seis de la tarde estará el presidente ya formalmente inaugurando. Y que va a ser presencial. Ahora, no sé cuáles serán las normas, las medidas de seguridad. Protocolo. Es decir, los protocolos que se van a usar para un evento como este que reúne miles de personas. No, hay miles de comerciantes, diferentes empresas. Sí, sí. O cientos de empresas que participan. La mayor parte de empresas del país. Que participan en esta importante feria, como les decía ahorita, ya hace uno, quizá no sé si dos años, que no se realizaba. Pero qué bueno para Santiago y ojalá y la gente encuentre ahí facilidades en el comercio para ir a comprar. Y ojalá y también la gente pueda cuidarse del COVID, que no se ha acabado, todavía está el COVID, así que hay que cuidarse. Oiga, yo me siento como con temor. Ah, yo pensaba que usted tenía COVID. Hoy aparecieron casi 500 casos de COVID. Muy lamentable. Es lamentable. Hay que prestar atención. La vicepresidenta de la república dijo que el jueves comenzarán las vacunas en las escuelas. No a los niños. No, en las escuelas. En las escuelas. A los mayores. A los que tienen más de 12 años que pueden aplicarse la dosis de Pfizer. Y quizá el personal que... Creía que Luis se iba la noche de mañana. No, Luis va para esto. Exactamente, se va a quedar. Y él estará en, decir así, la inauguración de las vacunas. En las escuelas. En las escuelas. Estará en una escuela dejando abierto ya este proceso de vacunación. Que bueno, ojalá y la gente, bueno, pues ya siga acudiendo a vacunarse porque... Algo muy importante y que yo pedí, escúchame Arelis, esto de la vacunación que caería bien con el caso de Exposivao y es de que quien vaya a entrar, diciendo yo, ya eso tenía que verlo planificado antes, que tenga su vacuna y el que no esté vacunado, pues tener ahí a varias unidades para que... Pueda el que quiera vacunarse. Exactamente, el que quiera vacunarse, pues aproveche ese momento. Sería excelente, de verdad que sí. Bueno, este... Se va a iniciar el Censo Nacional dos mil veintidós. Ah, sí. Ya el presidente ha... Vamos a ver cuántos dominicanos. Ha ordenado este censo. Que bueno, en el dos mil veintidós, ya usted sabe, cuando toquen su puerta, ¿Cómo va a ser? Bueno, un lío. Con el COVID ahora. No, y con la seguridad. Y la seguridad, ¿verdad? Eso, sí, sí. Va a ser un lío. Usted llegar a la casa, bueno, ya andarán debidamente identificados. Aunque la gente no come eso, que anden identificados. Ah, no, no, no. Porque los ladrones la hacen como quiera. Se visten de policía, aunque hay muchísimos policías que son atracadores y delincuentes y cuantas cosas, pero vamos a ver, sigue el plan de seguridad nacional. Que no sé nada de ese plan, no sé si es que no está funcionando. No, no le veo, no le veo. No le veo el resultado. Como el resultado que uno pueda decir. ¿Con esto se está logrando frenar esta delincuencia? Pero no, no, no. Lamentablemente. Lamentable, lamentablemente. Diríamos que Chu no pega una. No pega una, es así. El Banco Central de la República Dominicana emite billetes de 200 pesos que ya empezará a circular desde mañana, así que con una nueva línea de seguridad, con un, ¿cómo se dice? Ay, ahora se me ha ido la palabra, pero tiene en su mancha de agua, tiene una foto de Juan Pablo Duarte, como marca de agua, tiene también una línea para que las personas no videntes puedan identificar el billete. Eso está excelente. Sí, sí. Así que a partir de mañana estará circulando un nuevo billete de 200 pesos emitido por el Banco Central de la República Dominicana. Quiero confirmar si están los videos, pero dígame. Sí, no, que Estados Unidos ve a República Dominicana como ejemplo para América Latina por ser un país que ha luchado contra la corrupción, que su justicia ha dado la cara y están resolviendo la mayoría de problemas que veníamos cargando con personas que habían estado siendo acusadas por cometer el delito, por robos y por cuantas cosas, ilícitos. Y la justicia, que es una justicia independiente, pues ha estado haciendo su trabajo, su papel, sin interrupción de nadie, sin tener nadie que le diga no hagan esto, no hagan aquello. Y por eso Estados Unidos elogia a la República Dominicana por esta actuación que ha venido realizando, lógicamente desde que comenzó a funcionar o su gestión el gobierno de Luis Abinader. Bueno, tenemos un video por ahí de un caso que ocurrió con un agente de la DGC poniendo una multa a una persona, a un conductor. No, pero esto agente hay que meterle, ¿cuánto hay que meterle? Porque es una, es una, claro. ¿Usted quiere ver el video? Sí, vamos a ver. Allá ver. Esto no tiene más, vejan eso, señores. Qué abuso. Mire, yo voy a grabar también. Ella me está pidiendo seguro, matrícula y licencia y yo le estoy entregando matrícula, seguro y licencia y ella me está como quiera poniendo una multa. Porque supuestamente yo duré mucho para encontrarlo en el vehículo seguro y yo lo estoy entregando. Entonces yo quiero que me expliquen por qué es que me van a poner la multa. O sea, yo estoy grabando este video para que las megas que están aquí que me digan a mí cuáles son las razones por las que ellas me están multando y yo le estoy entregando seguro, matrícula y licencia, que es lo que ellas me han pedido. Yo le duré mucho tiempo. Es que no es mucho tiempo, porque tú tienes que esperar a que yo lo encuentre. Lo estoy buscando en el vehículo y te lo estoy pasando. No me digas que tú me necesitas mucho tiempo. ¿Cuál es mucho tiempo? ¿Te vas a firmar? No, yo no voy a firmar eso porque es que yo te estoy entregando matrícula, licencia y seguro que están al día y tú como quieras me estás poniendo una multa. Entonces explícame cuáles son las razones por las que tú me estás poniendo la multa. Tú no me puedes decir a mí que me necesito mucho tiempo, que yo tengo que encontrarlo. Lo estaba buscando en el vehículo porque lo tengo en la gaveta. ¡Ay, Dios mío! Estoy en vivo, estoy en vivo. Entonces, de ahora en adelante, usted tiene que tener un tiempo específico. Le voy a dar... Cinco segundos será, o un minuto. No un minuto, no está mucho como un minuto. Tienen 30 segundos para que busquen sus papeles. Que tardó 15 minutos para buscar sus documentos y que ella estaba esperando porque tenía más trabajo. Yo creo que se le fue la mano a la gente ahí. Sí, sí. De verdad que sí. Se le fue la mano, se le fue la mano y estas son de las cosas que logran frenar. Que uno clasifica como abuso. Sí, no, y que se pueden frenar, pero es saliendo el director de la DGC, saliendo a hablar y decir, hemos llamado la atención y tenemos en oficina a la gente, pero no dicen nada. Se quedan callados, no dicen nada. Entonces, ¿qué hacen? Le dan más fuerza y potestad para que las autoridades, en este caso la de AMET, hagan lo que le venga en gana. Porque cómo es posible, cómo es posible, yo me pregunto, que porque usted haya durado más de uno o dos minutos para encontrar sus papeles, que a veces usted tiene en su gaveta muchísimos papeles y se le da difícil buscar el seguro, y por esto usted tiene que poner una multa. Por esto usted tiene que castigar a un ciudadano. Oh, pero venga acá, abusadores, ¿hasta dónde vamos a llegar? Usted va a hacer que el país se tire al río. Oh, pero venga acá, así no, barbarazos, así no, así no se actúa. Y si usted no está capacitada para desenvolverse, en este caso para ser miembro de la AMET, pues renuncie, ponga su renuncia y váyase, porque no tiene la capacidad para resolver un asunto como ese. Hay que darle tan buenos cursos que da, en parte, el Infotep, sobre manejo de conflictos, manejo de crisis, cuidado, la presión, no, 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 yo no quiero, se me le sube la presión a mi compañero. Es que sube la saciedad con estos disparates, porque no son más que disparates. Sí, eso es abusivo, abuso de poder. Miren, sí, yo le voy a, le voy a presentar un poquito de las imágenes de mi viaje al Pico Duarte, para que usted se calme un poco. Claro que vuelvo, claro que vuelvo, claro, yo vuelvo. Vamos a ver las imágenes un poquitito para compartir con ustedes lo que yo vivía ya en el Pico Duarte y en el camino entero. Dale, Carlos, dale. Aquí vamos, rumbo al Pico Duarte. Tenemos mucha neblina. El camino es un poco, hay muchos obstáculos, pero aquí vamos superando prueba por prueba. Mira cómo está la neblina. Vamos muy bien, gracias a Dios. Esto es parte de lo que puede ocurrir en el viaje, en la excursión, que llueva y ahora mismo está lloviendo, pero de verdad que se siente bien rico que llueva porque bastante calor para subir. Estamos pasando Arroyo El Berro. Aquí tenemos agua potable para recargar nuestros envases. Miren qué maravilla. Miren, miren, ahí vamos a recargar. Aquí vienen los mulos, que son los que transportan la carga. Ay, siento que va para arriba de mí, aunque ellos se saben el camino, ¿verdad? ¡Ay! Algunos saben bien, pero otros... Otros no. Señores, y aquí estoy como toda una campeona. Miren, estoy en el alto de la Cotor. Esta es la segunda parada. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? Que es un poquito fuerte. Bueno, señores, mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con las imágenes de mi viaje al Pico Duarte porque ahora vamos a hablar un poquito con Ilsa. Ilsa, buenas noches, bienvenida. ¿Qué nos traes hoy? Hola, Arelys, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues, hoy lo vamos a hacer un poquito picadito. Sí. Y vamos a empezar con que Alejandro Fernández... Ay, mi artista favorito. Sí, el bello Alejandro Fernández, pues, se fue de viaje en su gira, en su última gira que tiene de sus conciertos y, pues, iba hacia Chicago. En eso, él subió una foto, unas fotos, diciendo que a sus fans que lo esperaran, que él iba, pero las personas que vieron que él subió esas fotos, que se ve, todo el mundo decía que estaba muy demacrado, que la vida lo ha llevado muy rápido. Que esa ropa, que está muy peludo, pues, él no se contuvo y realmente empezó a contestarle a algunos de los fans y algunos de los haters. Tú sabes que siempre hay muchos que te tiran muchas cosas negativas y, pues, realmente no debió hacerlo. Hay muchas personas que dicen que debió hacerlo y otras que no, porque realmente tú no puedes ponerte como en un dime y te diré con tus fans o con los haters. Realmente es bueno como dejar eso pasar. Bueno, mayormente ellos siempre contestan a ese tipo de cosas, no a las cosas bonitas que puede decir uno de sus fans. Lamentablemente responden a cuando se le hace alguna crítica. Entonces, esa es otra cosa que mucha gente critica, que cuando se le dice algo bonito, ellos lo dejan pasar. Así es, pero tú sabes que todas las personas no son iguales, que cada cabeza es un mundo. Y, pues, realmente vamos a... un grupo se fue de un lado y otro grupo se fue del otro lado. Señores, pero la edad, Alejandro Fernández no es un niño. Y él últimamente ha estado con un estilo así como muy bohemio. Y, bueno, pues, hay que respetar el estilo de cada quien. Y también cuando una persona va avanzando de edad, obviamente que va presentando cambios físicos. Así es. Déjame decirte que Marta Heredia... Hay otra que tiene un cambio, pero radical. Déjame decirte que realmente está en la portada de una de las revistas españolas más famosas que se llama Vose. Y, pues, está agradeciendo a esa revista porque le dio la oportunidad, o no la oportunidad, sino que apoyó la primera mujer morena en su portada. Realmente. Y, básicamente, es aquí de República Dominicana. O sea, que... Ah, pero qué bien. Felicidades para Marta. Qué bueno que está ahí de portada en esa importante revista. Y ella quedó preciosa. Preciosa. La veo muy linda. Y tiene un peso que se ve muy bien. Se ve como más ligera realmente. Qué bueno. ¿Se operó? No sé si se operó. Creo que no. Que ha tomado la línea esta de los ejercicios. Exactamente. Ah, ok. Aunque no me parece. Claro que no. ¿No te parece? No, para nada. Los ejercicios, señores, no hacen esa cintura. No, eso... Ni hacen, ni sacan tantas cosas. Pero tú no sabes si atendo una fajita por ahí o algo así. Señores, y los Latin Grammy. Ah, ok. Ahora vienen el 18 de noviembre. Muchos dominicanos nominados. Muchos dominicanos nominados poniendo la bandera en alto. Entre ellos Juan Luis Guerra. Manny Cruz. Rita Indiana, que vuelve otra vez a la carga. Manny Cruz, Fernandito Villalón. Sergio. Sergio Vargas. Está también Coby Quintana. También. O sea que hay un grupo realmente, Luis Segura, Alexandra. Pues vamos a ver ahora... ¿Alexandra? Alexandra es una bachatera. Sí. Ok. Está en el rengón de Merengue Bachata. Así es. Y pues vamos a ver porque va a ser en Las Vegas, en el MGM del Gran Arena. Bueno, pues ahí están todos nuestros dominicanos. Felicidades para ellos los nominados y muchísima suerte en esta premiación tan importante. Así es. Y para terminar, J-Lo y Ben Affleck están viviendo como si fueran dos enamorados de primera vista, de primer amor. Pues realmente se han dejado... Se han dejado ver mucho en New York, en todas las calles, aunque realmente ustedes, todo el mundo ha visto que siempre que se presentan o están al aire de actividades, pues realmente siempre van a grado de mano, se dan un besito, pero esta vez están que si fuera la primera vez que tuvieran de novios. Bueno, pues eso está excelente. Un derroche de amor por las calles de New York. Así es. Con Jennifer López y Ben Affleck. Una pareja muy linda. Qué bueno. Y supuestamente ella dice que no habrá... ¿Cómo se dice esto de la separación de bienes? Que va a ser todo muy normal. Como si fuera una pareja normal. Y qué bueno porque es su segunda vez. Vamos, esperamos que... Ya hay confianza. Exacto. Y que dure para toda la vida. Señores, llegamos al final del programa. Hasta mañana, Dios mediante. Cuídense mucho, sean felices, duerman bien. Aquí nos encontramos mañana a la misma hora. Bye, bye.